El empresario Carlos Ahumada Kurz fue detenido en Argentina por elementos de la Interpol, presuntamente a solicitud de la Fiscalía General de la República de México. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, el empresario fue detenido por elementos de la Policía Federal Argentina. Llegó con la mano extendida, comentó el nuevo embajador designado de Estados Unidos en México, Christopher Landau, a su arribo al país y expresó su alegría por ello, pero también sostuvo que hay retos en la relación bilateral. Tras 29 años de militancia, la excandidata a la dirigencia nacional del PRI, Ivón Ortega Pacheco, presentó su renuncia al partido y lamentó que las malas prácticas llevaran a este instituto político a la extinción. El actor estadounidense Peter Fonda, quien se diera a conocer por la película Easy Rider, además de convertirse en uno de los íconos de Hollywood, falleció a los 79 años, víctima de cáncer de pulmón. El legendario exboxeador José Ángel Mantequilla Nápoles, nacido en Cuba y nacionalizado mexicano, murió este viernes a los 79 años, confirmó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman. La Comisión Europea llamó este viernes a encontrar una solución sostenible que garantice que las 134 personas que están en un barco varado en el Mediterráneo puedan desembarcar de manera rápida y segura, y expresó su beneplácito porque seis países europeos acogerán a los migrantes. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza son algunos exfuncionarios de la administración pasada implicados en una demanda por presuntas irregularidades en la construcción del circuito bicentenario. Notimex. Comunicación global.